¡Ahhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ea! ¡Ahhh! ¿Cómo se siente la raza? ¡Uh! ¡Si no hay alguien de Chopo! ¿Cómo se siente la raza? ¡Uh! ¡Eso es la Proci! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Marí! ¡Seo! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Estoy la luz! ¡Eso, un nuevo amigo! ¡Así lo que he hecho! ¡Eso es, que me lo que he hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!